¡Hola, hola! Soy Temporal72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de... Bueno, acá continúo con la lista de bandas que no han aparecido todavía en este canal. Entonces, este es el turno de One We. Me lo han pedido bastante, entonces ya es momento de hacerlo. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, déjenme saber qué opinan en los comentarios, sus recomendaciones. También pueden seguir en Instagram, en Facebook y acabé de abrir TikTok, por si acaso. Es el mismo del Instagram. Creo que vamos a subir videos chistosos. También si tienen algún tiempo, se hacen transmisiones todos los martes y los jueves. Esto es de 5 a 7 de la tarde en hora colombiana, entonces los espero ahí. Les dejo el link en la descripción. Ahí vi varias canciones que me habían recomendado y escogí una que se llama Parting. Creo que esta la sacaron como así 5 meses, algo así. Y no sé. Me dijeron que pues esta es una banda en la que todos tocan sus instrumentos. Entonces, de pronto estoy esperando algo tipo sonido similar a The Rose, de pronto. Que pues sí, ellos tocan todos sus instrumentos. No sé, pero la verdad no sé qué esperar. Entonces, vamos. Esto es One We Parting. O Parting. A ver. Empezó dramático. Ese efecto de guitarra está chévere. Está el casalito. Es que lo voy a seguir, ¿no? Esa va recién está chévere. Antes de que vaya el coro Acá que les puedo decir Me gustó mucho el intro Como estaba jugando con el piano Y el efectivo que estaba haciendo con la guitarra Vengan les cuento como se hace ese Pues hay dos opciones que tengo Para ese efecto Una es que Por ejemplo en el caso de esta guitarra Si ven estos botoncitos que está acá En el caso de esta guitarra Estos dos son el botón de volumen de cada uno de los micrófonos Este botón sirve para el micrófono de acá arriba Y este botón sirve para el micrófono de acá abajo Y entonces según como uno Tenga esta pastillita Vemos acá como la tengo acá arriba Solo está suenando este micrófono de acá arriba Si la tengo acá en la mitad Suenan los dos micrófonos al mismo tiempo Y si la bajo Para que quede acá solo abajo Queda solo este micrófono Entonces hay uno de esos efectos que se hace Como en este caso se puede hacer Con un pedalo así manual Es por ejemplo yo toco una nota Tengo que tener el volumen acá a lo más bajo Toco una nota Y mientras está sonando Yo lo subo de una Eso es un efecto como de fading Que suena como Más o menos Un pedacito que me sonaba un poquito ese efecto También se puede hacer con un pedal de volumen Que es básicamente Uno tiene un pedal Que uno tiene que hacer el pie así Y a medida que uno va haciendo esto Uno va controlando el volumen de 0 a 100 Y hace lo mismo que les acabé de hacer Pero con un pedal Y también por ciertos pedazos Yo escuchaba un delay El delay es básicamente como Si ustedes cogieran un sonido Ese sonido que he grabado Y lo que hace el efecto es Reproducir el sonido exactamente Uno simplemente tiene que controlar Que tantas veces suena el sonido repetido Y otras variantes Que uno puede controlar ahí Según el efecto Entonces ese juego Entre ese piano Y los efectos de la guitarra Me gustó Y pues también con la voz de él Entonces quedó chévere Eso es cuando entró toda la banda El groove como tal Estaba como bien suavecito Como bien controladito Yo escuché en la batería Eso Si uno tiene una baqueta Y este es el redoblante El redoblante generalmente Tiene una porción Que tiene como un aro de metal alrededor Si uno coge la baqueta Y le pega al aro de metal Y a la partecita de acá abajo Al mismo tiempo Y suave Hace ese efecto Que se llama crostic En vez de tocar En vez de pegarle así Totalmente con la baqueta normal Simplemente uno lo toca Es como dato curioso Y como dije La melodía del precoro Me estaba gustando harto Como esa variación Entonces sigamos para ver Esos solo eran datos curiosos Vaya como suena la batería normal Esos efectivos Lo habrá tocado al pianista Un pedazo que sonó Un piano que era No sé si él lo tocó Con un sintetizador Ahí con el teclado Pero estuvo chévere Quiero ver Ya De pronto De pronto Todo lo agarras otra vez No vamos Ok Uy No No me esperaba eso ¿Qué? Ahí cambiaron completamente Lo que habían hecho En el anterior Del precoro Lo cambiaron mucho Pasaron de solo hacer el Tram Taratán Traratán Que habían hecho Antes de entrar al primer coro Y metieron un montón De variaciones Metieron como unas Tres variaciones De ritmo Que la verdad Yo no me esperaba La que más me gustó Fue como cambió El groove de la batería Se volvió como Un poco más pesadito Lo noté como Un poco más Estilo como hip hop Así como muy groove No sé De pronto También estilo Medio funk Pero estuvo muy chévere Aparte Ahí Creo que Ahí cantaron el teclista Y también el bajista No No vi bien Pero cantaron otros Entonces Quiero escuchar ese paso otra vez Porque la verdad Me gustó mucho Estarán acá relajada Eso es Eso es Es que es más pesadito El bajista Así Y el coro Saber ese No gusta mucho Ahora ya no sé Que voy a nacer De puente Esa guitarra No se solo con ¿what? bueno, estuvo corto pero sustancioso una melodía real, está de fondo pero esto es muy bonito y y y y y en en La verdad hubo varias cosas que no me esperaba para nada Creía que iba a ser un poquito más lineal Y de repente metieron como muchos cambios musicales No cambiaron tanto los acordes, se fueron como por la misma vibra Pero jugaron mucho con el ritmo Y las texturas como iban Como ciertos instrumentos tocando en ciertas partes Y el corte que hicieron antes del solo Estuvo muy bueno También un último coro Creo que el teclista se quedó cantando en la misma parte Bueno, creo que esa es la melodía principal Pero entonces creo que el que estaba haciendo la voz principal en los otros coros Ahí se puso a hacer voces más altas Como más aguditas Y estuvo muy bien como llenando todo Y también al puro final también hicieron otra variación Entonces yo diría De pronto esas variaciones del segundo verso Y el puente como tal me gustaron mucho Me dieron como cierta variedad Que hace que sea como entretenida escuchar la canción Y pues todo estuvo tocado muy bien Me gustó como Como la química que se puede notar entre ellos musicalmente Y sí me parece que todo funciona muy bien Y también como usaron los efectos de la guitarra Y el protagonismo de ciertos instrumentos en ciertas partes Me gustó, me gustó No me estaba esperando eso y me gustó Entonces yo creo que quedaré ansioso para escuchar más Que igual tengo que seguir con las bandas nuevas Y, 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 y Ya casi tengo que empezar el especial Porque se los prometí Entonces no se preocupen Estoy pensando en todo eso También ya tengo que preparar casi El especial de 10.000 Que es especial Y tiene que ver con el intro que utilizan las reacciones Esa es una melodía de una canción mía Y quiero que ustedes la escuchen Pero bueno Espero que sea un buen inicio de semana Pues cuando esté grabando esto estos lunes Entonces les deseo una muy buena semana O pues un buen día En cualquier otra día que lo estén mirando Y espero que estén muy bien Y los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!